¿Qué pasa con la ruta turística? El centro de abasto donde degustaron los ricos y variados platillos elaborados con aves, carnes, pescados y mariscos, entre otros. Queso, queso de porno, de balancán, de varias cositas así, son de las que estamos ofreciendo al público, y las avenas, las carnes saladas, todo eso así. Así también Dionisio Alejandro Zurita, comerciante de los tradicionales tacos, indicó que este centro de abasto, con una tradición de 64 años, ofrece a los visitantes una gran variedad de productos. Es muy buena idea, estamos trabajando constantemente para atender al turista, al que venga a visitar nuestro mercado. Tenemos todos los productos regionales y degustaciones, olores, sabores. Este mercado va a encontrar de todo. De verdad, ojalá venga a la gente a conocer el mercado Pino Suárez, que ya lleva 64 años en aperturas y nosotros echándole ganas. Es muy buena idea de darle publicidad y pues traer a nuestros compañeros turistas a este mercado y a todos los mercados, no nomás al Pino Suárez. El mercado Pino Suárez está certificado desde el 29 de septiembre y cuenta con el código QR para recibir a los turistas locales, nacionales e internacionales. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marcelino Ramos, Noticias TBT.